y entonces estoy subiendo un hack de super saltos un pack de texturas que he descargado por ustedes como ustedes saben este es mi segundo video en canal de youtube y les enseñare primero antes de que comencemos en descargarlo una vez que se les haya descargado les aparecerá este librito en su carpeta de descargas le darán clic derecho extraer aquí y se me esta extrayendo todo lo que seria el geometrías hackeado con el pack de texturas y como ven la carpeta ya aparecio en mi escritorio y dice geometrías 2.0 más hack lo voy a pausar porque tarda 10 minutos nos vemos bueno chicos una vez que ya este traido le dejare esta carpeta que dice geometrías 2.0 más hack le dan doble clic se va a abrir le dan doble clic al geometrías no se pero voy a pausar el video y como pueden ver si vieron una pequeña pausa es que tuve que encoger el demo de descargas a un programa asi una ventana y como pueden ver una vez que abra le saldrá todo esto el pack de texturas como ven este es el hack no se preocupen si salen estos nombres solo tienen que jugar asi sale ese sonido cada vez que pone un juego mantienen presionado el click y comenzara a saltar como ustedes pueden ver si mantienen presionado se ira hasta arriba y asi pueden ir pasando todos los niveles y les deje mi cuenta por si acaso si ustedes no tienen cuenta les deje una cuenta que tiene casi todo guardado solo tienen que conectar a internet y jugar y guardar a partida y tambien se puede lograr esto con niveles online solo que ahora mismo he desconectado a mi internet y lo poniendo acá abajito he desconectado a mi internet lo pueden jugar a niveles online y creo que aquí están todos mis niveles creados hay algunos que son medio pavitos y espero que les haya gustado el video de hoy y adios